En acuerdo sostenido el día de ayer entre los ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se informa a la opinión pública lo siguiente. El artículo noventa y cuatro constitucional establece que la remuneración que perciban los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuido durante su encargo. Por su parte, el artículo ciento veintitrés constitucional establece el principio de que a trabajo igual debe corresponder salario igual. Derivado de lo anterior, las percepciones que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes. Sin embargo, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece. En estas condiciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó, como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los once ministros serán disminuidas en un veinticinco por ciento respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Asimismo, la Presidencia de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal revisarán y en su caso publicarán los montos de las remuneraciones de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación conforme al aprobado en el PEF dos mil diecinueve, a efecto de asegurar, como lo mandate el artículo noventa y cuatro constitucional, arriba citado, que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo. Las determinaciones anteriores obedecen a la nueva política de austeridad impulsada por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y serán complementadas con otras medidas que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública. También se tomarán medidas para asegurar la independencia de magistrados, jueces y de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación frente a otros poderes.